Un aluvión de especulaciones ha provocado la reunión entre los expresidentes Hipólito Mejía y Danilo Medina sobre lo que habrían apalabreado en este encuentro de renovación amistosa. Mira, mira, yo soy de opinión de que los presidentes y los líderes tienen que hablar. Yo, es que a mí nadie me quita, es que no les recomiendo a los políticos de cualquier nivel que hay que dialogar, hay que hablar, hay que tratar los temas nacionales. Número uno, número dos, todo el mundo sabe que yo me he llevado, no tan bien, pero me he llevado bien con el presidente Medina. Él ha pasado un problema grave de enfermedad, su partido político tiene problemas y yo soy solidario con los amigos y los enemigos políticos también, y los contrarios coyunturales. Esta visita se produce en momentos en que el presidente Luis Abinader busca consenso con varios sectores para impulsar la reforma constitucional y la eventual reforma fiscal, que van de las manos según el mandatario. El encuentro se da a casi dos meses de las elecciones que le dieron la victoria a Abinader y al PRM y cuando confirma el presidente que la reforma constitucional comenzará a socializarse. La postura del mandatario tiene el visto bueno del Congreso Nacional. Nosotros estamos trabajando en esos proyectos y esperamos en los próximos días, hemos hecho consultas a algunos sectores, pero en los próximos días ya presentarlo para una discusión mayor. Y por qué hemos presentado, y va adelante un poco el tema de la reforma, por qué hemos presentado el tema de la reforma constitucional primero, porque es el que va a garantizar todas las otras reformas. Si tú no tienes la sostenibilidad política y democrática, pues puedes tener todas las otras reformas y te va a afectar para el desarrollo. Se comenta que la reforma constitucional rehabilitaría al expresidente Danilo Medina para que pueda optar por la presidencia de la República precisamente cuando el PLD se encuentra aminorado, por lo que el esposo de Candy Montilla podría mover el árbol morado. Vamos a ponerle los verdaderos candados para que nadie que retorne al poder, aún teniendo una mayoría absoluta como la que va a tener a partir del 16 de agosto, pueda tratar de perpetuarse en el poder por más de dos periodos, tal y como establece la Constitución. Sin embargo, una rebelión como el agua del río subterráneo Brujuelas, en San Pedro de Macorís, encabezada por los miembros de su comité político, Carlos Amarante Barret, Domingo Contreras, y el saliente senador por Barahona, José del Castillo Sabiñón, es contraria a que el exmandatario continúe con la batuta en el PLD. Consideramos que nuestro partido aún está a tiempo de dar un giro de 180 grados y convertirse de nuevo en una opción de poder en los comicios electorales por venir. Para ello, se requiere que sus dirigentes estén plenamente conscientes del estado de gravedad que vive la organización. En los comicios del 2016, Danilo Medina resultó reelecto con un 61.74%, lo que se redujo en el 2020 cuando la candidatura de Gonzalo Castillo logró un 37% y cayó estrepitosamente cuando Abel Martínez, en mayo pasado, solo recibió el voto del 10.39% de los electores. Para proceso Nino Germán Pérez.